La participación de los observadores, el caso por ejemplo de Leonel Fernández, ¿a qué fue el expresidente Fernández a Venezuela? Porque finalmente no ha logrado como dar una respuesta de lo que él vio, del comportamiento que hubo allí. Me gustaría escuchar tu opinión en torno a esta participación. A mí me encanta traer episodios históricos de la Biblia, sobre todo de la Biblia como un libro histórico y un libro de fe, con los acontecimientos del presente. Siempre en la Biblia hay pasajes que te llevan a ti a reflexión del presente. Cuando Judas, hace 2025 años precisamente, toma las monedas y vende a Jesús, cuando toma la acción de vender a Jesús, la primera reacción de Judas fue devolver las monedas, pero ya el daño estaba hecho, era tarde. Leónel Fernández nunca fue a Venezuela en condición de observador y él lo sabe. Lo que pasa es que Leónel se ha encontrado con una reacción en cadena a nivel internacional rechazando la dictadura de Maduro. Leónel fue en condición de validador del proceso. De aliado del presidente Maduro. Leónel fue, con su pretensia, con el prestigio que le acompaña de ser tres veces presidente, que es la cosa que uno no entiende. Como un hombre que gobernó tres veces un país de forma democrática, porque la gente votó por Leónel, puede montarse en un avión con una comitiva a validar un crimen de lesa humanidad como lo que se estaba cometiendo en Venezuela. Todo lo que se hizo en Venezuela fue planificado, porque hay un dominicano que no fue evacuado de Venezuela, que todavía está en el territorio venezolano, que fue la avanzada de Leónel para Leónel llegar a Venezuela. Y ese dominicano es Miguelón. Miguel Mejía, alias Miguelón, es el enlace entre Leónel Fernández y Nicolás Maduro. Y ha sido siempre, históricamente, un aliado de la izquierda centroamericana y sudamericana. Pero eso no le da derecho a Leónel a ir en nombre del prestigio de la República Dominicana a validar ese crimen. Por eso Leónel llega al país y a la primera pregunta que le hacen, que qué ha dejado en Venezuela, él tiene una actitud difusa, confusa y hasta cantinflesca de decir, bueno, eso es un problema de ellos, que lo resuelvan ellos. No, hermano, usted fue como observador, un observador fija posiciones. Y además, usted deja un país prendido en llamas, presidente Fernández, y dice que su viaje fue placentero. ¿Dónde está su sentido? No, y otra cosa, que le agrega que es un problema de los venezolanos, y que son los venezolanos que deben resolverlo. Y si son ellos, ¿a qué usted va a Venezuela? Si son ellos, ¿a qué usted fue? ¿A qué usted fue? Pero además, los dominicanos tenemos que unificarnos en torno a la figura del presidente Abinader en este momento. ¿Por qué? Porque, amén a la politización de todos los temas en el territorio nacional, la posición de Luis respecto a la diplomacia es correcta. Hay que estar siempre del lado correcto de la historia, Leandro, porque la historia pasa y nos va a juzgar. Ahora, nosotros no podemos hacer silencio ante miles de venezolanos que están muriendo en las calles. Hay una cifra de más de 26 desaparecidos. ¿Usted sabe qué significa un desaparecido en medio de un proceso de dictadura? Es un muerto. Porque hay un edificio en Venezuela donde se está llevando a los detenidos y están torturando a las mujeres, las están violando, a los hombres están quitando las uñas. Además, nosotros estamos viviendo en Venezuela en el 2024 lo mismo que vivió la República Dominicana durante los 30 años de Trujillo. Entonces, nosotros no podemos hacer silencio. ¿Cuál va a ser la clave? Te decía en principio que si Nicolás Maduro no accede a entregar el poder por las buenas, que creo que detrás de Nicolás hay un cerebro maquiavélico y perverso que se llama Diosdado Cabello. Diosdado Cabello es el que dirige las operaciones del interior de Venezuela. Es que coloca a los jefes militares, es que coloca a los jefes de aduana, es que coloca a los jefes de migración, es que coloca el aparato represivo de Venezuela. Es Diosdado Cabello. Y date cuenta que hay una similitud entre la oposición y el gobierno. Ese es el Johnny Aves. Ese es el Johnny Aves total de Venezuela. Pero además, la oposición tiene a una figura que se llama Edmundo González Urrutia, que es la figura que el régimen le permitió inscribirse. Pero la mujer detrás del trono, la gran líder, que hay que reconocerla en las Américas, es María Corina Machado. Que ojalá que los amenazas de Diosdado no se materialicen. Ella dice que la están amenazando de muerte y todo eso. Hay una intención de quitarla. Finalmente, el tiempo se nos ha ido, pero finalmente me gustaría tu opinión en torno a la ruptura diplomática con Venezuela de la República Dominicana. ¿En qué afecta eso a nuestro país? Bueno, temporalmente nosotros estamos del lado correcto de la diplomacia. Todos los países que tengan sentido común van a levantar las relaciones diplomáticas con Venezuela hasta que sea instaurado el gobierno que legítimamente el pueblo venezolano votó. No hay vuelos directos. También nos tienen que apoyar la diplomacia respecto a Edmundo González Urruti. No hay vuelos directos ahora a Venezuela, ni de Venezuela a la República Dominicana. Se rompieron por decisiones del dictador. Nosotros simplemente hemos acatado la posición del dictador Nicolás Maduro. Bueno, te agradezco infinitamente, Janel, que haya estado con nosotros, haciéndonos ese análisis de la crisis postelectoral por la cual atraviesa el hermano país de Venezuela, así como también dando tus puntos de vista en torno a las remociones que ha estado haciendo el presidente Luis Abinader en su tren gubernamental, en lo que les resta y también lo que va a suceder a partir del 16 de agosto. Gracias por acompañarnos, hermano. A tus órdenes. Amigos televidentes, a ustedes también las gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!